Fiatristas, opositores y uribistas han reaccionado al triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos. Protagonistas del panorama político colombiano se ha pronunciado sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Por lo cual Romero para Infobae Colombia. Entre la noche del 5 de noviembre y la madrugada del 6 se confirmó una de las noticias internacionales más esperadas del año. Los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos Con una amplia diferencia frente a su contendora Kamala Harris, Donald Trump repetirá periodo presidencial en su país. Esta noticia ha provocado múltiples reacciones a nivel mundial y en Colombia han salido hora tras hora pronunciamientos al respecto. Irene Vélez, ex ministra de Minas y Energía y actual cónsul en Reino Río, rechazó el resultado democrático en Estados Unidos señalando que la victoria de Trump representa un panorama apocalíptico en términos ambientales, políticos y económicos. Una serpiente que se muerde en la cola. Las catástrofes ambientales crean miedo y el miedo derechiza. Un estado derechista negacionista al cambio climático sólo puede deteriorar las condiciones planetarias que desencadenan la crisis. Es una geopolítica para el fin de la humanidad, escribió la funcionaria del gobierno Petro. Por su parte la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático celebró el triunfo republicano a quien deseó una administración próspera y estable. Felicitaciones al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Nuestros mejores deseos para que su periodo sea fuerte de bienestar y prosperidad para los Estados Unidos y el mundo. expuso en la red social de crisis.